Pese a la disminución en los casos de dengue, muchos pobladores no abren las puertas de sus viviendas a los brigadistas. A pesar de que estamos en verano, siempre debemos de tener presente que aunque no haya lluvia, tenemos barriles, o sea, en los cortes de agua llenamos barriles, llenamos baldes, turulos y los mantenemos sin tapas. Y eso se convierte en criaderos si no los mantenemos tapaditos. En una semana ya tenemos un criadero. Del 16 al 22 de febrero fueron visitados 200 mil hogares nicaragüenses en la búsqueda de pacientes con fiebre u otros síntomas. Fueron tratados 546 mil 356 depósitos útiles con BTI y se lograron eliminar 2 millones 21 mil 755 criaderos. Y es que en la lucha antiepidémica la población tiene un rol fundamental, como lo es mantener limpias las viviendas. Siempre vienen a fumigar, siempre, siempre, y se mantiene todo limpio. Usted puede ver que está muy limpio todo y vivimos cuidando aquí cada quien en la comunidad. Es importante cuidarnos de los mosquitos y los animales y también de prevenir enfermedades. Las autoridades del MinSA informaron que a la par de la lucha contra el mosquito, la semana pasada 4.108 pacientes fueron operados en hospitales públicos, donde también se brindaron más de 300 mil consultas a la población. Pablo López, TV Noticias.